Y R. Zan. Bienvenidos a otro episodio del podcast Comprar y Vender en China ya no está en chino. Hoy estoy con un gran amigo mío, personal, es gran amigo, pues ahora sí con él platico muchas cosas. Me mentoré a veces porque a veces le tengo dudas del tema de storytelling, nos ayudamos entre nosotros mismos. Andrés, se llama Andrés, tiene una empresa que se llama Astrolab, es cofundador de esta empresa y son pioneros en el storytelling en México, que es muy importante. Andrés, bienvenido, muchas gracias por tu tiempo. Estoy encantado de que podamos por fin grabar. Raúl, gracias por la invitación, muy contento también de estar contigo, siempre me la paso bruto platicando y estoy seguro que van a salir historias bien interesantes. Andrés, cuéntanos, me gustaría que te conociera la gente, que conociera Astrolab, que conociera un poquito el tema, yo sé que has ayudado a grandes empresas, a empresarios, a emprendedores, a contar su historia de una manera que antes no nos pasaba por la mente y que es necesario contarlas para poder tener ahora sí ese factor de éxito importante en las empresas hoy en día. Fíjate que yo soy abogado y me gradué de la libre derecho, Raúl, y empecé mi carrera profesional como abogado corporativo en una empresa de retail, en un corporativo de retail en Monterrey, no importa cuál. Y en ese trabajo, Raúl, como que me di cuenta que había muchos problemas como de comunicación en donde los líderes no eran buenos para explicar a dónde iba la organización y entonces yo veía ese impacto que tenía el que el líder no fuera bueno en una junta, que no nos podía explicar en pocos minutos una idea de una forma clara y moral inspiradora, eso tenía un impacto en dinero. Y entonces empezamos a investigar el tema de cómo podemos llevarle líderes a mejorar su forma de comunicación y encontramos el concepto de este storytelling oral como una herramienta de liderazgo, de cambio y de venta. Y fue como, ¿cómo que contar historias en un entorno de negocio? Claro, se hace el marketing, ¿no? Y si tú ves Mad Men, te dan mucho el storytelling y Coca-Cola lo tiene utilizando muchísimos años, pero como una herramienta personal, probablemente se utilizaba, Raúl, pero lo que nos dimos cuenta es que había una oportunidad muy grande y entonces así empezó Astrolab, una firma de consultoría y experiencias de aprendizaje. Empezamos en el 2011, ya vamos a cumplir nueve años y mucho de lo que hacemos, como dices, tiene que ver con ayudar a líderes a eso, a estructurar su cabeza y a través del poder de las historias orales, ¡pum! Saber comunicar una idea súper fuerte en poco tiempo. Oye, Andrés, yo creo que, o sea, cuando yo veo a los CEOs de grandes empresas, o sea, no todo el mundo, o sea, son brillantes, son gente que sabe delegar trabajos, es gente que es muy buena operando, es gente que tiene, o sea, they think out of the box, que en la operación son expertos y en dirección, pero cuando hablamos de storytelling, yo me doy cuenta que veo, no sé si te lo topas tú todos los días, les da miedo salir en la cámara, les da miedo tomar ese, ese rol de ser los, este, public speakers, ¿no? Sí, yo lo veo mucho, yo, o sea, pasa muchísimo aquí en Monterrey, recuerdo hace poquito, fui un evento en Marco, yo vivo en la Ciudad de México, Raúl, pero estoy ahorita en Monterrey encerrado, porque COVID. Bien hecho. Y fui hace unos meses a un evento en Marco de una ONG, una organización de mucho prestigio, donde hay muchos empresarios en el consejo, y le pidieron a cada uno, estaban sentados, este, y cada quien iba a dar como un mini mensaje, ¿no? Oye, Raúl, un CEO de una de las 10 empresas más grandes de Monterrey, bueno, este, te toca, Jorge, lo que sea. Señor, educado probablemente en Stanford, un hardware, donde quieras, saca un papel, y se pone a leerlo, güey. Y dices, ¿cómo, güey? O sea, y nervioso, y, a ver, el tema de negociación no es malo, si tú ves Steve Jobs sus primeros videos, hay una, hay una entrevista que le hacen en televisión en los 70's, y el tipo está muerto de miedo y está muy nervioso, literal, dice, quiero ir al baño, o sea, de lo nervioso que está. Pero es que esa, pero es natural ese nerviosismo, pero eso no puede impedir que nos atrevamos y que seamos vulnerables. Y entonces, yo sí veo que hay muchos líderes, quizá muy tradicionales, que les da miedo el tema de hablar en público, de quitar el podio, quitarse la corbata, hablar de ellos mismos, de su infancia, de los problemas, de las cosas que han salido mal. Si tú vas a cualquier evento como más corporativo o alguna inauguración, siempre van a empezar con, hola, me da mucho gusto estar aquí, bienvenido, y te desconectas, como audiencia te desconecta. Sí, claro. Oye, y a ver, cuéntame algo, porque ahorita nosotros somos otra generación, que yo creo que es el líder que hoy en día es importante que tome, o sea, el líder de las empresas tiene que entender que tienen que poner la cara a la empresa. O sea, ya no es el CEO que antes no lo veías, no lo conocías al CEO, o sea, pensemos en Coca-Cola, pues hoy en día las empresas tienen que ponerle una cara porque la gente no nada más interactúa con marcas, o sea, ya es la marca, el producto y quién es la cara no de los negocios. Platicame un poco de eso porque me imagino que te lo topas. Sí, o sea, todos podemos hablar cosas sobre Elon Musk y sobre Steve Jobs, sobre Jeff Bezos y sobre otros emprendedores, obviamente el mismo Mark Zuckerberg, pero son personas que de alguna forma conocemos parte de sus vidas y eso te ayuda mucho a estar como conectado con esa marca y como te sientes identificado. Yo te preguntaría aquí en Monterrey, pensemos en Monterrey, ¿quién es el CEO de, voy a decir cualquier cosa, de acero? Prisa, Allen, este, no sé, alguna de las empresas de Alfa, güey, ¿no? Muchas no sabes. No lo sabes y si sabes, lo ves muy tradicional, muy corporativo y no se van a salir como del guión que les hizo el chavo, la chava de comunicación y están perdiendo una oportunidad valiosísima para salir en un escenario a dar la cara, contar historias y eso quedarse en la mente de las personas. Y yo creo que no nada más es eso, yo creo que también para compartir el conocimiento, creo que estamos hoy en día viviendo un tema de cómo doy valor a la gente, ya sea, aunque no sea mi cliente, cómo comparto lo que yo sé y no te quedártelo. imagínate, hablando de Vitro, cuántas adquisiciones han pasado, hablando de CEMEX, su experiencia que les fue mal en Australia o en Estados Unidos, el hecho de que lo compartan y que puedas tú aprender de eso, es un valor que dices, oye, esta gente pues ayuda a la comunidad, no nada más es una donación, es una donación de conocimiento que yo creo que estamos muchos habidos, o sea, queremos aprender, ¿no? Sí, y sí, sí hay mucho ese tema como muy conservador de no contarlo y como dices tú, o sea, pues es un tema un poquito, o en fin, tendrán sus razones, ¿no? Pero, como dices tú, hablando de las nuevas generaciones y de nuevas escuelas de marketing, lo que te dicen es, tú lo que tienes que hacer es, hay un artículo de Seth Godin que me gusta mucho y que se me quedó muy grabado en donde dice, imagínate que todo tu mercado o que tú estás en el centro y tienes un producto o un servicio, ¿no? Y entonces, hay un círculo, un primer círculo alrededor de ti que es tu familia y tus amigos. Probablemente ellos te van a comprar pues porque eres, porque eres su familia y porque eres su amigo. Hay un segundo círculo en donde están tus clientes, esos son los que quieres que te compren y muchas veces nuestro marketing va dirigido solo a ellos. Oye, cómprame porque tú eres el comparador, lo cual parece relativamente obvio y relativamente natural. Oye, tú sé que tú estás buscando comprar lo que sea, bueno, te hablo. Dice, Seth Godin, eso es un error porque tú lo que tendrías es que estarle hablando o sea, sí háblale a ellos pero también le tienes que estar hablando al círculo número 3. Y el círculo número 3 es el grupo de personas que probablemente nunca te van a comprar, que probablemente nunca van a ser tus clientes. Pero, ellos están casados, tienen hijos, son papás, son amigos de personas que están en el círculo 2. O sea, si tú les agregas valor a ellos, por ejemplo, como lo haces tú con tus stories y con tus videocasts, Raúl, si tú le hagas a todas estas personas, las que probablemente nunca van a importar a exportar nada a China, pero no importa porque le estás dando, lo estás entreteniendo, le estás dando información que después van a llegar a una reunión social y van a poder platicar esa información, les estás dando algo de información. Entonces, vas a tener tus embajadores, mini embajadores, y entonces cuando alguien saque el tema y decir, fíjate que estoy buscando, van a decir, busca Raúl. Tienes razón, atacar al no consumidor, o sea, el también considerarlo como un embajador, es muy buena idea en la cuestión de ventas, porque como dices, te quedas con la referencia y es lo que tienen que empezar a hacer también, o sea, los empresarios dando valor y el emprendedor también. O sea, no todo es venta y venta y te vendo y te vendo y te vendo y yo creo que todo mundo tenemos algo de conocimiento por más mínimo que sea que puede aportar algo a la sociedad y a otras personas, ¿no? Y el lenguaje, Raúl, el lenguaje con el que le vas a hablar a ese grupo 3, a ese círculo 3, pues no es un lenguaje técnico, es un lenguaje que puede ser en torno a historia, porque si tú cuentas una historia, hay un científico que se llama Jerome Brunner que explica cómo una historia, o sea, que hizo varios experimentos y explica cómo una historia se queda, no recuerdo cuántas veces más que un dato y luego se volvió a replicar ese estudio en otra universidad y se encontró que el ser humano recordaba 6 o 7 veces más palabras si estuvieran contadas como una historia, o sea, que estuvieran alrededor de una historia, entonces a ese grupo 3 de personas, no le vas a hablar otra vez de temas muy técnicos de tu producto o tu servicio, pero sí le vas a platicar historias sobre ti, sobre tu empresa, sobre cosas que viste, sobre fracasos, sobre cosas positivas, sobre cómo un cliente quedó satisfecho y esas historias, si las historias son buenas, se les van a quedar y les van a platicar cuando tengan que platicar. ¿Y cómo sabes si una historia es buena? O sea, ¿cuál es? Creo que es lo complicado, porque después te andas inventando historias y pues que no, ¿verdad? Que no se va ni siquiera con lo que tú crees ni lo que tú crees como empresario. Entonces, lo que nosotros sugerimos Raúl en Astrolab, tenemos un workshop, un programa de aprendizaje que antes era solo presencial y ahora COVID, ahora ya lo tenemos también en digital que se llama Inspira, Storytelling de negocios. Insistimos mucho, insistimos mucho que las historias tienen que ser reales y que tienen que ser breves, pueden ser tuyas o pueden ser de los demás, si son de otras personas no pasa nada, nada más, pues obviamente di que no es una historia tuya, porque luego es muy vergonzoso decir sí, a mí me pasó esto y que en realidad no haya sido tu, y que la persona que en realidad vivió la historia está la de ti, pues vas a perder mucha credibilidad. O sea, tu pregunta de cómo saber si una historia es buena, yo creo que un elemento fundamental Raúl es si la gente recuerda la historia. Cuando estamos a veces intentando vender algo, dices, no sé, estás hablando de tu producto y sería interesante marcarle una semana después o dos semanas después a ese prospecto o a ese cliente y decirle, ¿me podría recordar? O sea, ¿recuerdas lo que fue lo que te dije en la llamada? Y probablemente te va a decir que no, porque hablaste temas muy como numéricos, muy abstractos y eso no se te queda en la memoria. Pero si le cuentas una historia de cómo un cliente utilizó su producto y eso redujo, aumentó lo que sea, y si la historia es buena y tiene detalles, se te va a quedar, se le va a quedar mucho más. Y la memorabilidad creo que es una de las, como, de los indicadores de si una historia es buena. Hay otros, por ejemplo, el tema de la claridad o el tema de qué tanto te movió a tomar una decisión, o sea, porque te puede encontrar una historia que es memorable, pero si esta historia no te hace hacer nada, no te hace cambiar un comportamiento, hacer una compra, darle like, ponerle share, recomendar algo, si no te llevó a eso, es que igual no tuvo la emoción suficiente para moverte a hacerlo, ¿no? oye, fíjate que me dijeron que tú vivías en China una vez, no te quiero contar el día que me compré tres, me comí tres moscas en China y te avientan así como que algo muy random y tú te quedas, pero te quedas con la historia de él, de que fue a China, se comió tres moscas, entonces si te habla, yo sé que si me habla una semana va a decir, ah, el de las moscas, algo, entonces creo que es buena, muy buena, muy buena estrategia el contar una historia, ver de qué forma entras, a veces no es tan fácil, ¿verdad? Pero los grandes vendedores te avientan ese tipo de, ahora sí, de herramientas, ¿no? Fíjate que en Ventos, Raúl, hemos visto que las historias se utilizan principalmente para lograr tres cosas y son tres preguntas que tu comprador siempre se está haciendo sobre ti y las tres preguntas que no se tienen que contestar en orden es, número uno, ¿esta persona que está enfrente de mí me agrada, o sea, ¿me cae bien? O sea, ¿me siento conectado con ella? Esa es una persona, o sea, siempre estás pensando si una persona o no, es una forma, es algo automático que hacemos, este güey me cae bien, no me cae bien, número uno. Número dos, ¿puedo confiar en esta persona o no puedo confiar en esta persona? Estás buscando, estás buscando hints, que si el, no sé, que si el anillo, que los cuadros que tiene detrás, que si revisó el teléfono, siempre estás pensando, ¿podré confiar en esta persona o no? Y número tres, estás pensando, la tercera pregunta es, ¿lo que él tiene, su producto o servicio, ¿me va a servir a mí de verdad? Es decir, lo que él me está ofreciendo de verdad me va a servir. Entonces, esos son los grandes tres usos que vemos en venta. Número uno, generar conexión y empatía, que la gente se sienta relacionada. Número dos, generar confianza en ti o en tu marca, que deje ver quién es Raúl, por qué desde el 2005 estuvo allá y cómo básicamente fue los primeros mexicanos que estuvo, cómo estuvo nueve años, que conozcan todas las cosas buenas y malas que te pasaron con los Playstations que no te llegaron, con los pantalones, que no sé qué, esas historias, no estás hablando sobre tu producto, estás hablando sobre ti y eso de alguna forma construyes credibilidad. Y el tercero es para dar claridad, ahora sí, sobre lo que vende. Si tú vas a vender, no sé, si vas a vender algo, platica historias de cómo otros clientes similares a él, te compraron hace una semana y fíjate cómo, güey, ya les reduje, güey, costos, etcétera. Entonces, otra vez, generar confianza y creibilidad. Número dos, construir, perdón, generar confianza y empatía. Número dos, generar confianza en ti y en tu marca. Y número tres, dar claridad. Oye, Andrés, y todo esto se construye a través de historias y es lo que ayudan ustedes a muchos empresarios y emprendedores, empresas, a crear ese tipo de historias donde puedan servirte, que sepas expresarlo, ¿no? Sí. Fíjate que a nosotros nos gusta un poquito más la palabra, Raúl, la palabra más que crear, encontrarlas, porque es difícil construir una historia, o sea, vaya, lo que construyes es la estructura de tu mensaje. Dentro de ese mensaje puede haber alguna historia y esa historia se encuentra o se busca de algo que te pasó hace un mes, de algo que viste en la infancia, de algo que te contó un cliente, pero esa se busca. Pero ya que tienes la historia, lo que tienes que construir es todo el mensaje. Y el mensaje lo construyes, aquí tienes tu historia que vas a platicar, entonces puedes primero hacer un enunciado que capte la atención, luego platicas la historia y luego ahora sí das datos y luego haces un llamado a la acción, por decir algo. Esa estructura que acabo de decir ahorita, nosotros le llamamos PERA, que es un acrónimo, PERA, punto, ejemplo, razón, acción, punto, ejemplo, razón, acción. Y entonces, ahora sí, eso sí se construye, porque lo que tienes que estar, son como cajoncitos, de decir, esta idea, bueno, quiero hablar sobre por qué soy el mejor en calidad. Entonces, lo que quiero hacer es que la gente se quede con la idea de que soy el mejor en calidad. Ok. Y luego, aquí tengo mis datos, aquí está la R, la R de razones de por qué, cómo demuestro que soy el mejor en calidad. Y ahora les voy a platicar un ejemplo, ahí viene la E, un ejemplo en donde como un cliente por no haberme comprado a mí o por haberme comprado a mí tuvo un beneficio. Y la P es como algún enunciado que pueda captar la atención. Entonces, el orden es punto, ejemplo, razón, aprendizaje. De hecho, nosotros tenemos un portal, es una página web, como una especie de landing page gratis que la gente se mete y ahí puede construir sus peras y luego baja un documento a su computadora. Entonces, eso sí se puede construir. O sea, si construyes el pitch, pero las historias más bien las encuentras. Oye, está padre, a ver si me lo compartes para poderlo subir a la comunidad de MrChainApreneur porque creo que podría ayudarle a muchos emprendedores y que vean cómo, o sea, que ya después los pueden contactar y tomar algún tipo de curso con ustedes. Sé que tienen Inspira y tienen otro tipo de herramientas que pueden ayudar a mucha gente, ¿no? Con el tema de consultorías y todo, ¿no? Ahorita que decía Raúl de cómo les ayudamos, a veces nos topamos con gente que nos dice, es que eso de contar historias hay gente a la que se le da y hay gente a la que no se le da. Y la respuesta que damos es, el carisma sí es una cosa que puedes tener o puedes no tener. y como quedas muy debatible, el otro 99% de tu capacidad de storytelling son cosas que se pueden aprender. Modular la voz, qué tipo de historias vas a contar, cómo vas a ver que tengan los elementos adecuados, que tenga un personaje, que tenga un lugar, que tenga un tiempo, que tenga diálogos, que tenga detalles, que tenga algo inesperado. Esas son cosas que se pueden aprender, así como aprender a usar Excel, manejar o aprender a hacer importaciones y lleva práctica. Obviamente requiere mucha práctica y mucha vulnerabilidad de pararte enfrente, saber tu computadora y en vez de hacer una presentación y decir, mira aquí están mis datos, decir, te voy a platicar de por qué yo soy el mejor para ti. Quiero que sepas, hace tres meses estaba en China y pum, y platicas una historia. Y está bien, luego te van a pedir tus datos, está bien, dime cuánto cuesta y cuánto morra, ok, está bien. Pero si empiezas con esa historia, es como llegar con una bandera blanca y decir, a ver, tranquilo, somos humanos, yo soy humano, antes de clientes o proveedores, somos seres humanos y una historia te ayuda a recordar eso y entonces eso va a facilitar la negociación. Oye, yo lo que me he dado cuenta en esto de, pues ahora sí, de estar expuesto en Instagram, en redes, en LinkedIn, es que a veces veo que hay gente que tenemos diferentes, unos tienen carisma, otros tienen un tipo de, o sea, tienen un tipo de, no sé, de coach. Cada quien tiene una diferencia y no tienes que ser ni buena onda ni caerle bien. Yo he visto podcasters que caen gordísimos y que, ay, estoy aquí y les tengo que hablar otra vez. Oye, chorra gente lo sigue por eso, porque es tan cínico. Hay gente que, oye, te cae gordo, pero ¿sabes que el valor, el contenido de valor es muy bueno? Yo te cae gordo el pelado. Y he visto crecer a mucha de la gente. Yo creo que lo que hay que dominar es, y que se hace a través de prácticas, es perderle el miedo al micrófono y al video. Nada, lo va a hacer bien, es bien raro que, si hay personas que lo hacen bien, pero es uno de cada diez. Los otros nueve, Raúl, tenemos que estar practicando, tenemos que estar equivocándonos, tenemos que estar, este, como dicen los norteamericanos, put yourself out there. O sea, tienes que estar ahí y que te humillen en una presentación y empezar a sudar y que se te olviden las palabras. Eso es lo que necesitas para decir, no pasó nada, güey, no pasó nada y todos somos seres humanos y hasta te lo tomas con un poquito con humor y eso te va a dar, va a hacer que la gente te respete un poco más hacia que llegues con un mensaje muy corporativo con el que va a ser un poco más difícil conectar. Oye, la vez pasada estaba platicando con un amigo que es un empresario muy, pues muy, que es muy exitoso, la verdad, le ha ido muy bien a su familia, pero me contaba la historia de su familia, que su papá los dejó y su mamá tiene una carnicería y cuenta que se dedicaba a la mamá para sacarlos adelante y mandarlos al TEC, vendía tamales y entonces cuenta que con la carnicería en un pueblo aquí cerca de Nuevo León se da cuenta que con eso se ponían en friega a vender tamales, los sacó adelante a los hijos, la señora después le cayó un contrato de no sé qué onda de lámparas y se da cuenta que empezó a crecer y a crecer y a crecer y ya tiene un imperio de lámparas, tienen focos muchos de los luminarias que a veces en los municipios de Nuevo León las tienen, ya exportan, ya tienen una línea de candiles y tienen un gran imperio, ¿no? Entonces dices, le digo yo, ¿y por qué nunca has platicado de esa historia? Me daba mucho, me llamaba mucha atención, me dices, yo vengo bien pobre y me da mucha pena que me vean mal, yo le digo, compadre, no te equivoques, o sea, todo, yo creo que ese esfuerzo que hizo tu mamá y que han hecho ustedes todos los hermanos para involucrarse, esa es la historia que quieres escuchar porque muchos nos identificamos con ellos, que crecimos de sin lana, que estamos echándole ganas, son historias que inspiran, que dices, oye, ya sé que si ese señor que vendía carne y tamales, la armó, yo también puedo armarla, ¿qué opinas de eso? Porque lo he visto, hay gente que le da pena contar historias de que porque empezaron y luego ya como que llegas a una edad, nosotros que estamos un poquito más grandes, pues a lo mejor dices, pues no, de hecho eso fue lo que me construyó, me hizo quien soy hoy en día, pero los emprendedores a veces les da pena y siento que entramos en un juego de que oye, que los virreyes y los estos, como que piensan que eso les da valor y yo veo que no, ¿tú qué opinas de eso? O sea, porque es un tema de storytelling. Muy cañón, sí, muy cañón, pero fíjate que yo he visto mucho en personas de cierta edad para arriba que son como, que han tenido una, que tuvieron educación, o que vivieron, deja tú ellos, vivieron en un entorno más tradicional, más religioso, si lo quieres ver así, muy conservador y que mucho era, es que no hables de ti, no hables de ti, eso está mal, la gente ve mal cuando hables de ti y pues te están dando en la madre, porque lo que te están metiendo en la idea es decir, tus historias no sirven, o tus historias no convencen, o es soberbio, vas a pecar de soberbios y vas a platicar historias sobre ti y es un gran problema porque lo que la gente quiere de verdad es relacionarse con personas, quieren, como dices tú, identificarse, hay una cuenta en Instagram que tiene millones de followers, esta de Humans of New York, es increíble, platican puras historias de gente muy ordinaria que pues ha tenido problemas, como todos nosotros y hablan de esos problemas y tiene, no sé, 500 mil likes cada post porque son historias buenísimas de gente súper ordinaria porque otra vez lo que están haciendo es humanizar, o sea, humanizar, pensamos en algún momento en nuestras vidas que era, listo, ya llegué, ya estoy en el tech, ya estoy en el tech, ahora sí ya entré a trabajar aquí a FEMS, ahora sí ya tengo que ser corporate, ¿no? Y ves como la gente platica, llega al estacionamiento y platican y de repente llegan a la sala de juntas y bueno, oye, estamos aquí para, ¿por qué haces eso? oye, o sea, estás perdiendo muchísimo, o sea, el ser humano no funciona así, es una dicotomía que no hace sentido y que nos hacemos daño todos, sacamos nuestra presentación de PowerPoint y queremos que con 80 slides vamos a convencer a otra persona cuando lo que necesitaba simplemente era que se fueran a caminar por un café, platicar un par de historias y pum, con eso se cerraba esa iniciativa para que le dieran más presupuesto para decir alguna razón. Entonces sí, a la gente le da pena pero hay que quitarse esa pena por lo que sea, porque que mi historia no va a ser divertida que porque no soy divertido yo que porque lo que sea, pues también la audiencia te va a ir definiendo ver qué historias le gustan y qué no, o sea, tampoco puedes decir aquí hay una historia y yo voy a hacer lo que yo quiera aunque sean historias ofensivas, digo, pues inténtalo, es más bien una especie de equilibrio entre lo que tu audiencia quiere pero también lo que tú quieres contar, ¿no? Y yo creo que poco a poco vas agarrando tu modo, tu forma de comunicarte, tu palabra, tu forma de entrar, me da mucha risa porque en los últimos tres videos se ha aplaudido tres veces y me dice un chavo, oye, te copias de Carlos Muñoz y le digo, yo no me copio de Carlos Muñoz, no me copio de nadie, a mí me salió hacer tres aplausos y él hace uno, o sea, me daba risa porque en realidad creo que poco a poco vas viendo eso y que lo que compartes, fíjate, lo que me llamó más la atención de todo eso es que el chavo se clavó en el aplauso y no la información que di de cómo te hubieras hecho un millonario en el COVID, entonces dices, qué curioso cómo la historia o sea, lo primero que pensó es algo malo, es interesante porque eso es lo que más te llama la atención, ¿verdad? Sí. Cómo vas agarrando tu personalidad digital o tu modismo, a veces te empiezas a copiar si quieres de alguien y luego vas viendo que le dices chavos pero no es chavos, son emprendedores y a veces creo que no te dé pena, lo importante aunque te copies, aunque sea, tienes que ir saliendo, probando y dándote cuenta cuál va a ser tu forma de comunicarte, ¿no? Sí, está bruto y sí, es bueno que nos den retroalimentación pero tampoco podemos please everybody, ¿no? También el mismo Seth Godin dice siempre vamos a tener one star reviews, siempre va a haber, o sea, puede ser lo que sea, puedes vender la última cheve del estadio y que ya alguien diga ah, estaba muy caliente o estaba muy pasado, o sea, siempre va a haber el que no le va a gustar y entonces, y es algo muy natural, es algo muy natural construir, de hecho, hay toda una ciencia que estudie cómo el ser humano interpreta la realidad y hay un libro que se llama How We Learn que escribió un periodista en New York Times y explica cómo, pues, en los últimos 20 años ha habido una, un gran avance en entender cómo funciona el cerebro y a grandes rasgos el cerebro funciona como si tuviera millones de apps, apps de neuronas que están conectadas y entonces hay una app para detectar si una persona está enojada al hablar, hay otra app que te dice cómo estacionarte bien, hay otra app que te ayuda a distinguir los colores, hay otra app que te ayude y hay una app que literal es una app que interpreta la realidad en forma de historias, cuando no entiende algo lo que haces es memoria, memoria, qué significa esto, qué significa esto, es lo que significa porque yo hace dos años vi, estás en un restaurante y ves una pareja de una chava de 60 años y un chavito de 25 y están agarrados de la mano, entonces los ves y no puedes quedar, o sea, tu cabeza no se va a quedar callada, tu cabeza va a ser, va a empezar a dar vuelta, qué significa, por qué se están agarrando la mano, no manches, es que quieres su dinero o sea, eso pasa, es normal que pase en el ser humano, pero si tú les cuentas la historia, en vez de que ellos se la interpreten, les vas a tranquilizar esa como mentalidad y en el tema de confianza ayuda mucho, tú podrás decir, yo soy el mejor en este tema de importaciones y exportaciones y la otra persona puede desconfiar de ti, pero si más bien le cuentas historias de cómo te ha ido bien y te ha ido mal, vas a lograr mucho más. Estoy de acuerdo contigo, oye, a ver, y en el tema del emprendedor, creo que muchos chain-appreneurs lo que he visto es que a veces se detienen porque no saben qué historia contar de ellos mismos. Muchos son chavos jóvenes que dicen, oye, estoy empezando mi negocio de carteras, mi negocio de tenis, pero no sé qué historia contar y es algo que es importante porque la gente que se me acerca me dice que qué onda y cuando les digo, no, pues yo tengo 22 años, emprendí mi negocio y como que les empieza a, se empiezan a poner nerviosos y no saben qué platicar. ¿Tú qué les recomendarías a ellos que no tienen nada, o sea, sí tienen mucho, pero a veces no lo suman o no saben cómo interpretarlo? Fíjate que una de mis mejores amigas en la Ciudad de México me la presentaste tú, que es esta Lorena Sánchez, nos hemos hecho muy amigos, la quiero mucho, y me invitó a ser mentor desde el año pasado en un programa que se llama Founder Institute y en Founder Institute es una especie de aceleradora, pre-semilla, que empezó en San Francisco y ahora tiene capítulos por todo el mundo. Y entonces Lorena me invitó como juez, ya llevo tres generaciones de ser juez, de cómo pichar. Y he detectado que hay como tres grandes cosas que cualquier emprendedor tiene que tener súper claro. Es siempre hablar, empezar hablando sobre el problema que detectó en el mercado y ahí puedes contar una historia, un problema, y ahí puedes platicar una historia. Número dos, sobre cómo te topaste con la posible solución, cuándo te diste cuenta que había una necesidad, cuándo te diste cuenta que podría ser el nuevo Uber de lo que sea. Y número tres, cómo tu servicio, tu producto ya está ayudándole a otros. Si todavía no tienes un producto o un servicio, pues igual te quedas con estas primeras dos que ya son muy valiosas. Y para eso, otra vez, problema, ¿cuándo encontraste la solución y cómo tu solución ya es una realidad? Ahí te puedes aventar y vas haciendo tu Excel con 15 historias que puedes ir platicando de cada uno de esos tres temas dependiendo de quién sea tu audiencia. Entonces, tienes esas tres cosas y en ese orden te va a ir bien. Sí, por ejemplo, el chavo de los tenis. Entonces, yo le decía, pero ¿por qué trajiste tenis? Me dice, es que no encuentro tenis baratos que sean como los Yeezys o los Knights porque valen 900 pesos, 1,500 pesos y yo quiero unos 10 de 500 que me den un servicio. Entonces, desarrolló una, desarrolló una, un tenis igual. O sea, muy parecido, muy cómodo, se ve cool y digo, oye, entonces, ¿esa era tu necesidad? Me dice, no, Raúl, es que veo un chorro de raza que quiere comprar tenis y no les alcanza. Claro. Y creo que ahí detectó la oportunidad y se me hizo muy buena, muy buena historia. Entonces, el chavo no sabía cómo contarla. Y ahorita que dices, pues, podría ser una gran historia. Eso. Ahí está, ya hablaste del problema y ya hablaste como de cómo surgió la solución. Ahora estaría padre entrevistar a gente o que le pregunte a gente cómo están, cómo, o sea, el problema que resolvió. O sea, cómo son los clientes satisfechos por esos tenis. Y es el tercer tipo de historia. Uy, pues, muy bien. Eso yo creo que va a servir mucho a mucha gente que no sabe contar su historia. Porque si me llega mucha gente y los veo patinando, digo, ¿cómo le ayudas? Y ahorita tú me lo platicas, digo, pues, hace mucho sentido y creo que esto va a dar mucho valor a la solución. Y está muy inspirado, Raúl, esta estructura de problema como solución y casos de esto está muy inspirado en cómo se levanta capital. O sea, en cómo se levanta capital. Pero no solo eso. O sea, no es, ah, pues yo no estoy levantando capital. No importa, pero estás vendiendo y es lo mismo. Lo que tienes que hacer es, volvemos, generar confianza y empatía, generar credibilidad y dar claridad sobre lo que haces. Y lo estás haciendo con esos tres como bloques de historias, ¿no? Yo creo que dentro de tu pitch deck que le llamas, pues sí tienes que plantear este tipo de cosas, ¿no? O sea, es importante para cualquier emprendedor. Andrés, otra cosa que me llama mucho la atención, ahora quiero platicar un poquito de ustedes, de Astrolab, cómo, o sea, me gustaría tu reto que has tenido ahorita con el COVID porque yo sé que mucha gente asista a tus cursos, a tus talleres, perdón, y que ayudan a muchas empresas a este cambio organizacional, a este cambio constante, ¿no? Que hay que irse ajustando. ¿Cómo lo vistes tú como emprendedor o ustedes en realidad como Astrolab? Fíjate, hubo un momento bien interesante el jueves 13 de marzo. Ese día Donald Trump declaró la pandemia, ese día se cerraron varias universidades, fue un jueves, porque, lo tengo súper grabado porque ese fin de semana fue un puente. Y ese viernes, Raúl, nos juntamos los socios de Astrolab y dijimos, a ver, esto viene fuerte, ¿qué puede hacer Astrolab? Pensando el tema como de compartir, ¿qué puede hacer Astrolab para ayudar y viendo una crisis muy fuerte, entonces, ¿qué conocimiento podríamos poner allá afuera y beneficiar a la gente, ¿no? Olvídate del tema comercial. Ahorita vamos a hablar del tema comercial. Ok. Muy bueno, nos encerramos el fin de semana y creamos una madre que se llamaba Trabaja Remoto, que era una serie de correos que se enviaban dos o tres veces por semana, empezamos a grabar unos videos, abrimos un canal de YouTube y enviamos nueve correos en un lapso de tres semanas, se empezó a enviar a cien personas, al final teníamos a mil quinientas personas inscritas y eran como tips y sugerencias muy prácticas sobre cómo dirigir equipos de forma remota en un corporativo. O sea, nuestra audiencia era el nuevo gerente de Sigma que dice, bueno, nunca había tenido un equipo y ahora resulta que además tengo que monitorearlos mientras están a distancia. Y entonces, generamos eso y todo lo hicimos online. Y mientras hicimos eso, algunos prospectos nos empezaron a buscar diciéndome, oye, me encantó eso que hiciste, ¿a poco puedes hacer algo rápido para mi equipo? Y entonces, empezamos a migrar todo ese conocimiento que teníamos de talleres presenciales a subirnos a una plataforma digital, es una plataforma de un regio, la plataforma se llama Learnit, de Santiago Maldonado, él creó esta plataforma, es una plataforma de aprendizaje, tipo Teach Abodo, tipo donde tú puedes ir poniendo microcápsulas y empezamos, estamos generando ahorita varios workshops ahí para una farmacéutica, para un banco y lo padre es que pues la tecnología te da el tema de escalable, o sea, nuestros workshops iban 10 personas, 15 personas, 30 personas, pero más de 30 personas está muy difícil hacerlo, sí, conferencias, ok, pero ahorita estamos en uno de estos workshops, le estamos ayudando a una fuerza comercial de 450 vendedores de una farmacéutica en temas de storytelling, de negociación, de empatía, en una experiencia que es 100% digital, dura 4 semanas, cada semana vamos subiendo contenido nuevo y están fascinados, y, o sea, esa es una de nuestras apuestas hacia el futuro, ¿no? O sea, ahorita lo que hicieron es, ese fin de semana se cerraron, dijeron, vamos a desarrollar algo que no tenía todavía, no tenía, como que querían probar primero, me imagino que piloteaste con todos tus correos y estabas piloteando y viendo qué tanta aceptación, porque hay gente que a veces no salimos a ofrecerlo, cosas, y tú probaste el concepto, antes de siquiera lanzarlo, viste que hubo un track, un traction, y luego ya dijiste, oye, también lo ofrezco y lo armé. Y ahorita, o sea, para que te des una idea, en estos dos meses y medio, Raúl hemos aprendido tanto que uno de los bancos más grandes de México me dijo, necesito que me ayudes a las 20 personas que están en el área de capacitación a desarrollar programas de aprendizaje digitales. O sea, nos dicen, parece que eres un experto y nosotros de que, sí, queremos que nos capacites y que nos expliques. Y entonces, y sí, o sea, nos hemos hecho, o sea, de alguna forma, en enero, se unió Astrolab un grupo de chavos expertos en tecnología educativa y entonces eso es lo que nos dio fue un músculo de tecnología. Entonces, el conocimiento que ya teníamos en temas de storytelling, de exposición, de temas soft, la tecnología de estos chavos, pues nos da de alguna forma como que el COVID llegó y aceleró y catalizó esto. Entonces, vamos a empezar a preparar a otra de salario de aprendizaje a uno de los bancos más grandes de México en cómo crear estas experiencias digitales y todo su, o sea, todo lo traicíamos vaca ese jueves cuando dijimos, tenemos que emigrar a digital sí o sí. El camino no ha sido fácil, como quiera, hagamos 20 en el equipo Astrolab hemos tenido que dejar ir a siete personas, pero pues es nuestra, o sea, que fue muy difícil, probablemente las cosas más difíciles que hemos hecho en Astrolab, pero creemos que con este approach hacia temas de experiencias de aprendizaje 100% digitales, probablemente, probablemente, porque no sabemos, vamos a salir más fuertes de esta web. Yo creo, yo creo que en realidad detectaron una oportunidad dentro de todo esto del COVID, o sea, hay que entender que vino a acelerar el tema de, de implementación de tecnología que no lo hubieras hecho si no hubieras estado a otras circunstancias, porque ahorita ya puedes llegar a Ecuador, ya puedes llegar a toda Latinoamérica, o sea, o sea, Inspira ya no nada más es México, es toda Latinoamérica, España, o sea, estás creando algo que es una apuesta a futuro muy buena, yo creo, y que la forma de trabajar hoy en día tiene que ser así. Ahorita, sí. y hay mucho, obviamente que ya hay competidores ahí, competidores muy buenos, hay una empresa colombiana que se llama Ubits, que tiene 350 experiencias digitales de aprendizaje, y entonces nosotros lo que nos dimos cuenta cuando entras a ese mercado, o sea, primero dices, no hay nadie, te metes, y obviamente dice, hay gente, pero lo que haces es, ok, déjame mapearlos, y entonces yo, Astrolar no quiere competir por cantidad de contenido, lo que queremos hacer es competir por calidad, y entonces, no voy a tener 100 workshops, pero voy a tener 5, pero mis 5 workshops van a ser los mejores en el mercado, y por eso te los voy a vender un poco más caros, porque están personalizados y porque no lo vas a encontrar en otro lugar, entonces son decisiones que hemos ido tomando así, y hay, pues todavía, o sea, pues es una historia que está en divélo, o sea, todavía, platiquemos unos 2, 3 meses a ver cómo siguen las cosas, pero pinta interesante lo que estamos haciendo. Yo creo que es una apuesta al final del día como todos que estamos emigrando a algo digital, también todo el mundo que compraba en China deja de comprar en China, todo el mundo vivimos un tipo de reto con esto del COVID, lo importante es decir, bueno, si este es el reto que estamos enfrentando, ¿cómo puedo ver soluciones o detectar oportunidades? Y siento que mucha gente no lo está haciendo, está quedando en su casa, ustedes están moviendo para salir adelante. Exactamente. Oye, deja tú, de hecho, algo bien curioso es que los chinos lo que empezaron a hacer es todos cambiaron a producir cosas de COVID. Y había unos que, y me ayudaba la atención a mí un proveedor, porque él creó una historia alrededor de COVID de cómo todos los empleados se unieron y no querían correr a nadie, entonces todos dijeron, oye, y el jefe, vamos a invertir en maquinaria para que, pues, no corramos a todos. Entonces, se creó una historia que cuando tú ves el video del chavo le quieres comprar un cubrebocas y se dedicaban a vender radios o audífonos. Entonces, me llama mucha atención porque tiene que ver mucho con lo que haces tú. Hoy en día podrías vender este tipo de historia y te sirve a ganar más venta. Completamente. Completamente. Ahí queremos que hay una oportunidad muy grande de que la gente pueda de verdad atreverse a contar estas historias y eso va a tener una buena atracción. Andrés, para concluir, quiero que me platiques que me digas tres consejos que le puedas dar a los emprendedores. Ahorita todos los días ves emprendedores, eres juez de estos tipos de pitch decks que hay, que existen en el EFE. Tres tips que son importantes que has visto que necesitan entender los emprendedores y los empresarios también. Entonces, número uno, convencerte de que es muy probable que los demás no te estén entendiendo. No sé cómo ponerlo como un tip porque en realidad es una especie como de convencimiento. Es una retrospección. Es una retrospección. O sea, te lo aseguro que nueve de cada diez personas a las que les explicas tu producto o tu servicio no entienden cuáles son sus diferenciadores o por qué te van a comprar a ti. Entonces, esa idea es meterte en la cabeza porque eso te va a ayudar al tip número dos que es, de verdad, inviértele tiempo en tu capacidad de construir mensajes breves que sean emocionales. O sea, dedícale tiempo a eso, güey, ¿no? Y el tercer tip es, platica historias breves. Asegúrate que tus historias duren máximo dos minutos. Dos minutos. Si te avientas más de dos minutos, probablemente no la practicaste bien y probablemente le puedes cortar mucho rollo. Si en dos minutos no puedes contar bien una historia, es que no la preparaste bien. Son historias cortas, es la clave para captar la atención. Es lo que hemos visto que funciona. Andrés, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden hablar contigo? ¿Cómo pueden, si quisiera alguien una mentoría, si quisieran alguien tomar un taller de los que ¿dónde te conectan? ¿Cómo te ven? Entonces, soy muy, muy activo en LinkedIn. Estoy como Andrés Oliveros, salgo así con los brazos cruzados. Ahí me pueden buscar. También están las redes de Astrolab. Tenemos, de Instagram, tenemos la red de Astrolab que es Astrolab MX. Yo estoy como Andrés Oliveros G. Y tenemos un canal de YouTube en el que ya, pues apenas lo acabamos de empezar. Pero ahí vamos, ya tenemos como unos 30 videos, yo creo. Tenemos ya casi 200, casi 200 suscriptores. Astrolab MX. Y mi correo es andrés arroba astrolab.mx para cualquier duda, consulta, a sus órdenes. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que va a haber muchas preguntas. Creo que conforme vayamos surgiendo hay que crear otro tipo de colaboración. Me encantaría que más Chinapreneurs te buscaran para que supieran contar historias y que podían tener negocios exitosos. Encantado, pero luego nos aventamos un mini eventito en donde la llevamos a la gente a preparar su pitch o algo así. Órale, ya dijiste. Muchas gracias. Nos vemos. Sayén. Te voy a cortar grabación. Gracias.